¿Qué hace que el BTC suba o baje? Esta es una pregunta que últimamente está en la mente de todo el mundo. De hecho, el Banco Central Europeo ha publicado recientemente un informe que ofrece una respuesta muy convincente. Descubrió que el precio del BTC lo determinan las personas que lo compran y lo venden, concretamente si lo consideran un refugio seguro o un activo de riesgo. Si eres capaz de entender esto, entonces podrás predecir las subidas y bajadas del BTC. Por eso, hoy vamos a resumir el informe del BCE y a contarte lo que podría significar para el mercado de las criptomonedas. Este es un vídeo que no querrás perderte. El informe se titula, citamos, factores globales y locales del trading de Bitcoin con respecto a las monedas fiat. Fue publicado por el Banco Central Europeo o BCE a principios de este mes y dejaremos un enlace al informe completo en la descripción por si te interesa. El informe comienza con una breve introducción en la que los autores plantean la misma pregunta que nosotros al principio de este vídeo, pero de una forma mucho más extensa. Citamos, ¿hasta qué punto el uso de Bitcoin es un fenómeno global impulsado por la demanda especulativa? ¿Hasta qué punto los factores específicos de cada país pueden explicar el uso del Bitcoin? ¿Qué impulsa la adopción de una moneda digital sin respaldo como el Bitcoin? Para responder a estas preguntas, los autores analizaron el volumen de negociación de BTC frente a monedas fiat en distintos países. Lo interesante es que analizaron estos volúmenes en exchange de criptomonedas P2P, muchos de los cuales, irónicamente, han quebrado debido a las regulaciones sobre criptomonedas de la Unión Europea. Los autores explican que eligieron analizar los volúmenes de negociación en los exchanges P2P porque los utilizan principalmente inversores minoristas y, por tanto, no son tan propensos a la manipulación del mercado que se observa en los exchanges normales. Si quieres saber lo grave que es esta manipulación del mercado, consulta el enlace que hemos dejado en la descripción. De todos modos, los autores continúan explicando que analizaron los volúmenes de negociación con 44 monedas fiat en LocalBitcoins y Paxful entre enero de 2018 y abril de 2022. Cabe destacar que excluyeron el dólar de su análisis debido a su, citamos, estatus especial. No explicaron a qué se referían con esto. En cualquier caso, con estos datos en la mano, evaluaron tres aspectos. El efecto de los factores específicos de las criptomonedas, el efecto de los factores macroeconómicos y el efecto de los factores específicos de cada país en el precio del BTC. En particular, los autores reconocen que las criptomonedas tienen su propio ciclo de cuatro años. Prestan especial atención al trading del BTC en las llamadas economías emergentes y en desarrollo, presumiblemente porque es donde la adopción del BTC es mayor. Señalan varios factores que contribuyen a esta adopción, como la volatilidad de los tipos de cambio. También especulan con que la ausencia de una infraestructura financiera desarrollada también podría ser un factor impulsor de la adopción del BTC en las economías emergentes y en desarrollo. No obstante, si has visto nuestro vídeo sobre lo que está ocurriendo en Nigeria, sabrás que no parece ser así. Hay factores más profundos en juego, como la confianza en las instituciones. En cualquier caso, los autores revelan que sus resultados, citamos, apuntan a riesgos para la estabilidad financiera asociados al BTC, argumentan que estos riesgos no deben ignorarse porque los vínculos de las criptomonedas con el sistema financiero tradicional se han ido incrementando. No es sorprendente que pongan a las monedas estables en el punto de mira. No lo es, dado que el BCE teme que una moneda estable pueda desafiar o incluso sustituir al euro. De hecho, hacen alusión a este tema un poco más adelante. Citamos, estos acontecimientos aumentan el riesgo de criptotización, es decir, la sustitución de una moneda nacional por una criptomoneda. Deberías tener miedo. Hablando en serio, admiten que les sorprende lo mucho que ha crecido el BTC a pesar de ser un criptoactivo, citamos, sin respaldo. A continuación, describen la popularidad mundial del BTC de una forma que hace que suene como la próxima pandemia y señalan que ha sido difícil medir sus efectos a nivel de país. Proclaman que este informe llena el vacío existente en la literatura de los bancos centrales sobre los efectos del BTC a nivel nacional, utilizando datos reales de los exchanges P2P no encuestas. El resultado es que son capaces de hacerse una idea mucho mejor de cuándo los factores locales están impulsando el precio del BTC en varios países. Si te está gustando el video hasta ahora, no dejes de darle al botón de me gusta para darle un empujón. La segunda parte del informe trata sobre los exchanges P2P. Recordarás que los autores analizaron dos, LocalBitcoins y Paxful, que cerraron a principios de este año. Lo fascinante es que clasificaron estos exchanges como, citamos, exchanges descentralizados fuera de la cadena. Esto es fascinante porque admiten que, citamos, los exchanges P2P solo ponen en contacto a compradores y vendedores pero no actúan como intermediarios. Lógicamente, esto implica que era inadecuado someter a estos exchanges P2P a la misma regulación que a los exes, algo que provocó la quiebra de LocalBitcoins. En cualquier caso, los autores explican que los exchanges P2P han sido muy populares en las economías emergentes. Creen que el motivo principal es la falta de liquidez en los exes para los pares de divisas fiat más pequeños, lo cual tiene sentido. Aún así, observan que el dólar sigue siendo la moneda fiat más utilizada en los exchanges P2P. Si excluimos el dólar, las monedas más populares en estos exchanges son aparentemente el naira nigeriano, el rublo ruso, el yuan chino y la rupia india. Si lo hemos entendido correctamente, una de las razones por las que los autores omiten el dólar es porque dificulta saber dónde tienen su sede los usuarios. Para poner las cosas en perspectiva, alrededor de una docena de países no estadounidenses utilizan el dólar como moneda nacional y muchos otros vinculan sus monedas al dólar. Con datos limitados sobre la ubicación de los usuarios de Change P2P, es difícil saber con seguridad si aquellos que hacen trading con el dólar se encuentran en los Estados Unidos o en otro lugar. Dicho esto, pudieron obtener algunos datos de localización de Paxful y lo que encontraron fue bastante alucinante. Básicamente, aquellos que hacían trading de BTC contra el yuan chino no se encontraban en China sino en los Estados Unidos. También parece haber habido cierta actividad geográficamente incoherente con el slot y polaco. Esto enlaza con la tercera parte del informe que trata de los datos. Para refrescarte la memoria, los autores analizaron el volumen de trading de BTC frente a 44 monedas fiat excluyendo al dólar de su análisis. 14 de estas monedas pertenecían a economías avanzadas y el resto a economías emergentes. Una vez más, los autores explican que se excluyó al dólar debido a su estatus especial no especificado. Esto nos hace preguntarnos si encontraron algo en los datos del dólar que prefieren no contarnos. De lo contrario, darían una explicación real de por qué se omitieron estos datos del dólar. Dejando a un lado la especulación, descubrieron que el trading de BTC contra la libra esterlina era el par más activo para los usuarios de exchange P2P de las economías avanzadas. Lo sorprendente es que, no obstante, el 60% del trading de BTC contra la libra esterlina en los exchange P2P lo realizaban usuarios de economías emergentes donde reinaba el chelín keniano. Utilizando un montón de cálculos complejos que quedan fuera del alcance de este vídeo, evaluaron el impacto de factores macroeconómicos como los valores tecnológicos, factores específicos de las criptomonedas como el ciclo de 4 años y factores locales como la inflación sobre el precio del BTC. También evaluaron las características institucionales de cada país, incluidos aspectos como los costes de las remesas, el riesgo político, la demografía, etc. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta 40 mil dólares en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Esto está relacionado con la cuarta parte del informe, que es el análisis de dichos datos. Como era de esperar, el momentum del mercado, un factor específico de las criptomonedas, así como los niveles de liquidez global, es decir, la oferta monetaria, un factor macroeconómico, y los tipos de cambio del dólar, un factor local, influyen en la evolución del precio del BTC. No obstante, parece que el factor más importante es la especulación que los autores estiman que representa hasta el 40% de la volatilidad del BTC. Por ello, afirman que el BTC sigue siendo principalmente un activo de riesgo, aunque se esté utilizando en muchas economías emergentes como depósito de valor e incluso como medio de cambio. A continuación, pasan a analizar los factores que determinan el volumen de negociación del BTC. Una vez más, descubrieron que la especulación provocada por el momentum del mercado es el principal motor, mientras que la volatilidad del tipo de cambio desempeña un papel secundario. Curiosamente, los factores macroeconómicos tienen poco efecto en el volumen de negociación del BTC. Lo que es aún más extraño es que la relación entre el volumen de negociación del BTC y la liquidez del mercado parece ser inversa. Los autores descubrieron que, en realidad, el volumen de negociación del BTC tiende a aumentar cuando la liquidez disminuye, al menos en los mercados de divisas. Otra conclusión particular es que el riesgo geopolítico tiene un efecto nulo en el volumen de negociación del BTC y que hay una correlación nula entre este volumen de negociación y el precio del oro. Esto parece un juego de manos de los autores. Como acabamos de señalar, el volumen de negociación no dice nada sobre el precio del BTC. Muy astuto. Para ser justos, los autores citan a continuación otro estudio que especifica que el precio del BTC tiene una correlación nula con el precio del oro. El problema es que este estudio es de 2021. Lo creas o no, la correlación del BTC con el oro ha aumentado durante los últimos meses, presumiblemente debido a la narrativa del oro digital. Puedes agradecérselo a BlackRock y si estás interesado, podrás encontrar más información sobre las solicitudes de ETFs de Bitcoin al contado en la descripción. En cualquier caso, otro descubrimiento extraño es que los autores no encontraron ninguna correlación entre el volumen de negociación del BTC y la inflación. Esto podría tener algo que ver con el hecho de que compararon el volumen de negociación del BTC con las tendencias de búsquedas de Google. Alternativamente, podría tener que ver con las definiciones de los autores. El motivo es que reiteran que existe una fuerte correlación entre el volumen de negociación del BTC y la volatilidad del tipo de cambio. Lo que no mencionan es que esta volatilidad, es decir, la caída del precio de una moneda frente al dólar suele estar impulsada por la inflación de dicha moneda. Naturalmente, el impacto de estos factores sobre el BTC cambian según hablemos de economías avanzadas o de economías emergentes. Por ejemplo, la liquidez en los mercados de divisas afecta principalmente al volumen de negociación del BTC entre los usuarios de las economías avanzadas, mientras que la volatilidad de los tipos de cambio afecta principalmente al volumen de negociación del BTC en las economías emergentes. Y lo que es más importante, la pandemia parece haber amplificado permanentemente los efectos de estos factores. Los autores consideran esto una señal de que se está adoptando el Bitcoin no solo invirtiendo en él. En otras palabras, el BTC se utiliza cada vez más como una moneda real, no solo como algo que la gente compra para enriquecerse. Los autores señalan que la razón de la adopción del Bitcoin está fuera del alcance de su informe. Esto era de esperar, dado que la razón de la adopción del Bitcoin es probablemente algo de lo que los autores ni siquiera pueden hablar. El declive de la confianza en instituciones como los bancos centrales durante la pandemia. Más información al respecto en la descripción. Tras más cálculos complejos que quedan fuera del alcance de este vídeo, desgranan los efectos de esas características institucionales sobre el BTC en las economías emergentes. Empiezan explicando que muchos de estos factores, como la inestabilidad política, son difíciles de cuantificar, por lo que se deben hacer algunas suposiciones. Basándose en estas suposiciones, descubrieron que el volumen de negociación del BTC es mayor en los países con sistemas de pago menos desarrollados, lo que sugiere que el BTC se utiliza como sustituto. No obstante, como hemos mencionado antes, puede que no siempre sea así, ya que podría haber otras particularidades institucionales en juego. Por ejemplo, revelan que utilizaron el número de cajeros automáticos disponibles como indicador de lo avanzado que está el sistema de pagos en las economías emergentes. Se trata de una métrica cuestionable, ya que la disponibilidad de cajeros automáticos no siempre es indicativa de lo avanzado que está el sistema de pagos de un país. No busques más allá de las sociedades sin efectivo como prueba de ello. Más información al respecto en la descripción. Continuemos. Ahora bien, los autores encontraron una característica institucional importante, la edad. Cuanto más joven es la población de un país, más probable es que incursione en BTC. Esto tiene sentido dado que los jóvenes suelen estar más en sintonía con la tecnología, sin ánimo de ofender a los boomers. En cuanto a la solidez de estas conclusiones, revelan que algunas de las monedas que analizaron estaban de hecho vinculadas al dólar. No obstante, volvieron a analizar los datos y descubrieron que la omisión de estas monedas no tenía ninguna repercusión en los resultados, lo que vuelve a plantear la pregunta de por qué se omitió el dólar. En cuanto al yuan chino y al slot y polaco, descubrieron que omitir estas monedas tampoco tenía ningún efecto sobre los resultados. Recordarás que se hacía mucho trading con ambas fuera de los países de origen, lo que sin duda plantea la cuestión de qué estaba ocurriendo allí. La cuestión más importante es cómo se las arreglaron los autores para descubrir qué aspectos como la dolarización, la inflación y los controles de capital no tenían ningún efecto sobre la negociación del BTC. Esto va en contra de la realidad de que los países que más están adoptando el BTC son aquellos en los que hay dolarización, inflación y controles de capital. Inconsistencias aparte, los autores concluyeron repitiendo que el principal motor del BTC es la especulación y que esta especulación es, citamos, un fenómeno verdaderamente global. Vuelven a admitir que los ciclos de las criptomonedas existen, que el BTC se ve afectado por factores globales y locales y que la adopción real de Bitcoin está aumentando. Increíblemente, admiten que, citamos, esto sugiere de hecho que Bitcoin, a pesar de sus grandes fluctuaciones de precio, podría ser apreciado también como depósito de valor o medio de cambio en países que experimentaron una pérdida del poder adquisitivo de su moneda nacional. A su vez, esto implica que la inestabilidad macroeconómica puede estimular potencialmente un mayor uso de criptoactivos. En resumen, ¿el BTC es un refugio seguro? Por supuesto, los autores no pueden evitar atacar a las monedas estables en las últimas frases, subrayando el hecho de que podrían ser adoptadas de forma generalizada y dar lugar a la mencionada criptotización. Lo curioso es que no se dan cuenta de que esto ya está ocurriendo ante sus propios ojos. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué significa todo esto para el mercado de las criptomonedas? Desde nuestra perspectiva, significa tres cosas. La primera es que es probable que aumente la negociación del BTC. El motivo es que es posible que los principales factores que impulsan el volumen de negociación del BTC aumenten en el futuro. Entre ellos, se incluyen el nivel de especulación, que aumentará a medida que las instituciones se involucren, la falta de liquidez en los mercados de divisas, que disminuirá debido a cuestiones relacionadas con la deuda y los tipos de interés, y la volatilidad de los tipos de cambio, que aumentará debido a las intervenciones de los bancos centrales. Una vez más, un aumento del volumen de negociación del BTC no te dice hacia dónde irán los precios, pero es seguro suponer que los problemas del sistema financiero tradicional incentivarán a la persona media a buscar alternativas. No olvides la cita de hace unos momentos sobre la inestabilidad macroeconómica y la adopción del BTC. Esto está relacionado con la segunda cosa que este informe significa para el mercado de las criptomonedas. La adopción genuina del Bitcoin está aumentando debido a su papel emergente como refugio seguro. Esto queda patente en el hecho de que la cantidad de BTC en los exchanges ha ido disminuyendo desde el comienzo del último mercado alcista. Para los que no lo sepan, una menor cantidad de BTC en los exchanges sugiere que los poseedores de BTC están holdeando, es decir, que no van a vender. Es probable que esta tendencia continúe indefinidamente. Esto hará que el precio del BTC sea más volátil, lo que aumentará la especulación, atrayendo aún más a inversores y usuarios hacia Bitcoin. Lo tercero que este informe significa para el mercado de las criptomonedas se deriva de lo segundo. El BTC está pasando lenta pero inexorablemente de ser reconocido como un activo de riesgo a un depósito de valor. Para ser claros, el BTC sigue siendo un activo de riesgo y esto significa que seguirá experimentando una increíble volatilidad de precios. No obstante, a medida que pase el tiempo, la volatilidad del precio del BTC seguirá disminuyendo como ha ocurrido desde su creación. Como referencia, la investigación de Cointelegraph sugiere que la volatilidad del BTC estará a la par con la volatilidad del dólar a finales de la década. Dicho de otro modo, BTC será tan estable como el dólar. Si estas proyecciones son correctas, paradójicamente podría crear un problema para Bitcoin. El motivo es que los bancos centrales, como el BCE, probablemente empezarían a tomarse más en serio el BTC. Podrían empezar a verlo como una amenaza, al igual que las monedas estables, y podrían presionar a los políticos y reguladores para que intenten restringir su adopción. Por el contrario, podríamos ver cómo los bancos centrales empiezan a añadir BTC a sus balances y algunos incluso intentarán respaldar sus monedas con este oro digital. Por si no te has enterado, los bancos centrales podrán tener BTC en sus balances a partir de 2025. Lo más probable es que algunos de ellos ya lo hagan, y puedes averiguar lo que significará para el precio del BTC utilizando el enlace de la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, háznoslo saber pulsando el botón de me gusta. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación para no perderte el siguiente. Si quieres que otras personas aprendan, tómate un segundo para compartir este vídeo con ellas. Si estás acumulando criptomonedas para prepararte para la inevitable criptotización, echa un vistazo a la página de ofertas de CoinBureau. Tiene descuento en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de hasta $40,000 en los mejores exchanges y enormes descuentos en los mejores monederos hardware. El enlace estará en la descripción. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao, chao.